Dami Producciones Para Contratos 097-54-05-13 Que veloz se van los días Sin nada que hacer Llegas al espejo No eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy Tus días de niñez Solías jugar Corriendo sin cesar Y quedas solo recordar Los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y que linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón Ahora estás parada En este mundo de maldad Tienes que ser fuerte Para poder pensar El amor y la ilusión El amor y la ilusión Enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia Para así escoger Y quedas solo recordar Y quedas solo recordar Los días si pasaron ya Y quedas solo recordar Ahora eres toda una mujer Quince años de la muerte Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y que linda te beso El mejor regalo El mejor regalo Está en tu corazón Y sé que vienen días Difícil para ti Pide dirección a Dios Y Él estará por ti Quince años de paciencia Quince años de ilusión Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y que linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón El mejor regalo Está en tu corazón ¡A la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!